en otras latitudes. Ataca Durano ahora, que va todo de rojo, la tarda todo de negro, aquí en el Andoni, intenta precisamente saliendo del fondo, gana Kipi, la pelota queda a la mitad de la cancha, donde aparecía el Pelaca, tranca con todo en el fondo, donde buscaba ya la atención que se viene Durano, el disparo de lejos, ¡ah, qué golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, eh! Golazo del equipo de Durano, un baldazo de agua fría, del arranque mismo del juego, el disparo de media distancia, que se le cuela arriba, precisamente Andrés Zamurio, nada que hacer para el Tacuaremoense, que hoy va como titular, una pelota perdida a la mitad de la cancha, no hubo un cierre de propicio, una cobertura ideal por parte de la retaguardia coloniense, y desde media distancia, precisamente, se clavó un golazo arriba, ¿eh? Pero verdaderamente, no tenemos la televisión para apoyarnos, para ver los metros, pero el disparo fue culminante, se coló, como decíamos, contra el ángulo derecho del arquero pata blanca de Andrés Zamurio, verdaderamente un golón en el arranque del juego del número 18, Ronald Álvarez, la colgó del ángulo, Gustavo, Durano 1, Plaza Colonia 0, sorpresa, Ronaldoni. Bueno, un golazo, realmente una joya, una obra de arte, como usted le quiera decir, y yo acá tengo que decir algo que se llama concentración, ¿está? Entró desconcentrado, ahora se dio la tarjeta, Ezequiel Redín, ¿eh? Claro, la pelota la pierde ahí, justamente en ese sector, Ezequiel Redín, rápidamente se acomodan los jugadores de Durano, tocan y saca un balazo, realmente, unas tres y pico metros, calculo yo, justamente la cuelga en el ángulo, inatajable para el arquero de plaza, realmente nada que decir, cuando es un gol, es un golazo. Esplotó la tribuna local, mucha gente que aún está llegando y que se perdió el gol, que fue un golón, verdaderamente, ahora hay dura falta de Redín, que se gana la tarjeta, ahí amarilla en plaza, buscaba Gazañón, la pelota le cayó a la espalda, el capitán a Gerardo, por eso, se rehace en el fondo bocado, pelota que va tomando por punta derecha el Pelaca, juega para Ceballos, un chazo largo, viene arriba para que se las arregle Cebolla, ahí domina el caucho, la tiene en la casino, intenta girar, descarga atrás para Ceballos, realmente, mete el centro millo de primera, muy pasado, el segundo palo donde surge Guzmán, ahí la toma el Héctor, que van a estar a él, amada por un lado, para el otro, siempre el argentino, el centro pasado, cabezazo, ya está, gol, gol, de plaza Colonia, de plaza Colonia apareció la gran jugada de Natanael Guzmán, por la punta zurda, metió en el centro el primer palo y el cabezazo goleador del Pelaca, Agustín Pérez, el carmelitano de cabeza, el gol, el cinco a la cabeza, empata conjunto coloniense, Durazno uno, plaza Colonia uno, el Pelaca y el gol, Gustavo. Bueno, era justo ahora sí, porque plaza había tomado las riendas del encuentro, estaba distribuyendo bien el balón, la pelota vino para el sector derecho, primero para el Cebolla Rodríguez, que recuperó una pelota prácticamente que se iba sobre el final del arco, la pelota gira hacia la izquierda, Natanael Guzmán, que está haciendo un buen partido hasta el momento, conecta esa pelota hacia el área, y el Pelaca, Agustín Pérez, lo anticipa, los defensas, te iba a decir justamente, miren lo que estaban demostrando, un poco más de flojos ahí atrás, los defensas Agustín los garronea, como se dice el juego habitualmente, y mete la cabecita, es gol, creo que es justo el resultado, uno a uno, porque plaza se pudo plantar. Arrancó mejor Durano, pero había empezado a nivelar el trámite, conjunto coloniense, y le empata de la mano del Pelaca, de la cabeza, Agustín Pérez, pelotazo largo de Zamurio, abriendo por punta derecha, donde ganaba por aquel sector Ceballos, Ceballos jugando para el Cebolla, recupera en el fondo al futbolista Correa, le comete falta al rama Quintana, intenta hallarla de cabeza, busca el conjunto coloniense, por aquel lado intentaba el futbolista Viera, recupera la mitad de la cancha al Pelaca, abre Agustín el ator de gol para la blanca, para Ceballos, Ceballos para rama Quintana, que ahora se vuelca sobre la derecha, y queda Ligidiano Éveres como centro delantero, gana de cabeza al Pelaca, juega para Ivo, adelanta Callero, pierde ahora, recupera en el fondo Bogado, Bogado entregando por derecha para Emilio Ceballos, que juega por la misma para el Pelaca, que le hace notable, gran enganche el Carmelitano, se manda al cinto, juega por bajo, lindo pase para Ramiro, va habilitado el rama, pilla el área, tiene cero, disparo, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! apareció el veintiuno, apareció el rama, Ramiro Quintana desde la banda derecha, tras una gran asistencia del Pelaca, que hizo todo bien, el pase al vacío para Ramiro que se fue perfilando, metió la diagonal y le pegó fuerte abajo alguna falla del arquero de Barbat que no respondió de la mejor manera pero poco importa, poco le importa Ramiro, poco le importa Plaza Colonia el pata blanca está ganando en el amanecer de la segunda parte Plaza Colonia dos, Durano, uno, Gustavo rama, quinta la gol le devolvió el cachetazo al equipo de Plaza Colonia el segundo tiempo arrancó bien despierto justamente Agustín Pérez, que está jugando un muy buen partido el Pelaca robó esa pelota en la mitad de la cancha, se fue por la derecha, conectó el balón para la subida de Ramiro Quintana justamente, y Ramiro Quintana tiró derecho hacia el arquero, que no sé que quiso hacer, pero le quiso sacar con el pie como el futsal movimiento, se tomó la pelota, le fue por debajo del pie, y bueno va la fortuna para el arquero fortuna para el equipo de Plaza Colonia un partido que cambia totalmente así como comenzó ganando Durazno en los primeros minutos ahora se da vuelta y Durazno va a tener que salir a buscar el partido es un lindo partido para el moreno para el nigeriano, eh es un lindo partido para el moreno para el nigeriano, eh ahora se ha salvado el pata blanco, le ha salido en falso de Zamurio, que responde muy bien bajo los tres palos, pero en los centros se están teniendo algunas complicaciones pero vean que con falta de instancia el guardamento hasta cuarenta viene el conjunto de colonia se juega muy poco, está claro intenta el cebolla, abre por punto zurda para Eddy el centro de Greicy pasado, el cabezazo está ¡Gol! 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 de Plaza Colonia ¡Gol! del pata blanco otra vez el Ramiro Quintana gran jugador por zurda del cebolla y de Eddy el centro y otra vez Ramiro el veintiuno en la cabeza el Rama Quintana para poner el tres a uno Plaza Colonia empieza a llenar el camino a los octavos de final en la Copa de Uruguay Ramiro Quintana de cabeza el veintiuno el Rama Plaza Colonia tres Durán no uno Gustavo Bueno, me parece que la cosa venía por el lado que hablamos, ¿no? la parte física justamente así como fue un impacto el segundo gol del equipo de Durazno inmediatamente Plaza salió a basasar un espectacular de Greicy justamente por el lateral izquierdo le sacó una cantidad de metros al lateral derecho de Durazno conectó una pasada no llegó el nigeriano pero sí llegó el Rama Quintana para conectar un golpe corto justamente y batir a Luis Barbad y conectar el tercer gol justamente con una diferencia que ahora es importante para el equipo de Plaza porque va a poder administrar los tiempos va a poder mover la pelota y va a tratar de abrir los laterales como decía que lindo partido para el nigeriano pero también pudo llegar por primera vez por los laterales como nos gusta a nosotros conectar la pelota atrás Ramiro Quintana inspirado segundo gol del tercero para Plaza